Hoy vamos a hacer una pasta fresca con unos langostinos tigre. Para la receta vamos a necesitar pasta fresca 300 gramos, langostino tigre, un tomate semi dry y oliva calamata. Comenzamos la receta picando unos ajos en láminas. Añadimos un poquito de aceite en una cazuela o sartén. Dejamos que se cocine el ajo poco a poco. Comenzamos pelando el langostino tigre de compesca. Un langostino de excelente sabor con una textura fantástica. Cocinamos poco a poco el ajo y vamos picando los tomates. Acordaos que en esta receta vamos a utilizar dos tipos de tomates. Un tomate natural que esté a un punto maduro y vamos a utilizar un tomate y se medirá italiano confitado. Es interesante que este aceite que nos viene en el tomate lo utilicemos para luego añadírselo en el último momento a la pasta. Cuando el ajo está ligeramente tostado, vamos a añadir los tomates. Añadimos las olivas calamata y por último añadimos los langostinos tigre de compesca. Echamos un poquito de sal. Añadimos un poquito de sal al agua de la pasta y en el momento que hierve cocemos la pasta, en este caso es fresca, por espacio más o menos de unos tres minutos. Ya tenemos la pasta cocida y a continuación lo que vamos a hacer simplemente es integrarla con el langostino tigre de compesca, el tomate y la oliva calamata. Una vez tenemos la pasta integrada con el langostino, lo último que nos queda en la receta es moverlo un poco para integrarlo y añadir el tomate semi-dry. Y lo que os había comentado, normalmente este aceite en el que viene el tomate confitado se lo podemos añadir por encima, cuando ya tenemos el plato terminado. Terminamos el plato emplatándolo. Pues ya tenemos terminado nuestro plato de pasta mediterránea, langostino tigre de compesca y oliva calamata. Un plato que podéis hacer fácilmente en vuestra casa con nuestros langostinos de la más alta calidad. ¡Suscríbete al canal!